¡Ey! ¡Ey! ¡No voy a la sienda! ¿Qué paso hay? ¡No! ¡A ver, Liza! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ey! ¿Nieva? ¿Nieva? ¿No se está cerca? ¿Aquí a apretar? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Está frío o qué? ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Está muy fría! ¡Dale! ¡Maldé! ¡Madre!